La actriz Claudia Martín, entre muchas de sus cosas que anda trabajando y todo, aprendió a cocinar, ¿qué creen? Algo que me encantaría saber cocinar porque son muy sabrosos, tacos de canasta. Miren, vamos a ver. En la telenovela El Amor no tiene receta bajo la producción de Juan Osorio, las actrices Claudia Martín, Betty Moreno, Luz Ramos y Coco Máxima interpretarán una familia que vive de vender tacos en Iztapalapa. Por eso, y para darle realismo a las escenas, tuvieron que tomar un taller de cómo se preparan los tacos de canasta y descubrieron que es todo un arte. Sí, es súper importante que nosotros al momento de hacer las escenas ya tengamos esta preparación, sepamos todos los trucos, ¿no? Tú nada más llegas al puesto, te comes tus ricos tacos, pero nunca sabes todo lo que hay detrás, siempre es una magia para mí. Poner el guisado en la tortilla tiene su chiste, para luego ir acomodándolos en torres dentro de la canasta. De la parte arrugadita de la tortilla es la que tiene que ir hacia arriba y se tiene que extender así, mira, el guisado. ¿Así como va? ¿Lo hizo Betty? Así lo hizo perfecto. A ver. Y hace la pasta a las compañeras que ya están haciendo ya las torres. Y no hay que llenar tanto el taco del guisado, ¿no? Es como, mira, es como... ¿Cómo se dobla? Es una embarradita, ¿no? Es una embarradita generosa, ¿no? La pasita hacia afuera y acomodas cuatro tacos y luego cierra un taco al revés y luego tienes que armar un cuadrado y luego volver a empezar. Tras formar una cama de tacos, hay que bañarlos en aceite. ¿En la preparación de los tacos? En la preparación de los tacos, pues, la cuestión del calor del aceite. Del aceite, es peligroso, ¿verdad? Es peligroso, es muy peligroso, hay que medirlo muy bien para no ni quemar a alguien ni quemarse a uno mismo. Y es algo que se tiene que hacer con el aceite hirviendo. Entonces, pues, hay que practicar y practicar. La salsa es otro punto importantísimo. A Claudia le tocó picar cebolla y el cilantro para después darle el toque final. Claro, es increíble que puedan ver eso y que, aparte, se les antoja después también hacerlo. Y al dato que en Colombia también estén haciendo el taquitos de canasta, ¿no? Actualmente, ¿en cuánto se vende un taco de canasta? De seis a ocho pesos. De seis a ocho pesos. Es el rango, siete pesos el promedio. ¿Y clientes, como cuántos te piden así en una pasada? La orden normal es de cinco. Cinco piezas es como lo básico, ¿no? La mejor evaluación fue probarlos. Y sí, sí estaban muy ricos. Así que aprobadas en la materia. Muy pronto llegará El Amor no tiene receta a las estrellas.